Muy buenos días mis queridos niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta oportunidad y pues les quiero contar que vamos a hablar de un tema muy muy bonito y muy especial en el curso de educación cristiana y nuestro tema de hoy es la necesidad de orar. Y nuestro versículo del día está en 1 Tesalonicenses 5.17. Orar sin cesar. ¿Recuerdan este versículo? Se los enseñé a principio de año y es un versículo que nos recuerda que debemos orar siempre al Señor en todo momento sin cansarnos, ¿verdad? Por eso dice orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5.17. No se preocupen si no pueden decir Tesalonicenses a la primera. A mí también me costó y aún a veces me cuesta decirlo. Lo importante es que recordemos el versículo. Orar sin cesar. Bueno, les quiero preguntar. Cuando ustedes necesitan algo, ¿a quién acuden? ¿Acaso van a pedirle a su vecino? No, ¿verdad? Por ejemplo, si sus zapatitos ya no les quedan, ustedes necesitan unos nuevos. ¿A quién se los van a pedir? ¿Al perro? No, ¿verdad? No le podemos pedir al perro en los zapatos. Ni al vecino, ni a un desconocido. Se los vamos a pedir a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿verdad? Que son las personas con que nosotros nos sentimos seguros. Pues así como nosotros tenemos esa seguridad para pedirles algo a ellos o darles las gracias también por algo, así también como hijos de Dios vamos a acudir a Él, precisamente a Dios, a través de la oración. Porque sabemos que en Él vamos a hallar oportuno socorro, así lo dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos hablar con Dios, bien sea porque estemos tristes, porque nos sintamos cansados o tal vez enojados o muy felices y agradecidos por algo, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios lo que nosotros sentimos. Si su papito, su mamita o su hermanito o un tío o su abuelito, alguien está enfermo. Pero vamos a orar a Dios, porque Él nos escucha, su oído está atento a nuestra oración y necesitamos orar. Si nosotros no oramos, no hablamos con Dios, nuestra relación con Él se rompería, entonces ya no seríamos amigos. Pero nosotros sí queremos ser amigos de Dios, entonces debemos hablar siempre con Él a través de la oración. Les quiero enseñar una estrofa de un himno que me gusta mucho y ha sido de bendición también para mi vida. Espero que les guste, solamente es un fragmento porque el himno completo es bastante extenso. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal. ¡Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial! Vamos a terminar esta clase chicos, orando para darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta oportunidad. Cierren sus ojos por favor, con todo respeto vamos a hablar con Dios. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia Señor para darte muchas gracias por todas tus bendiciones. Y porque hoy hemos aprendido que si queremos hablar contigo, lo vamos a hacer con toda libertad a través de la oración. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y nos amas tanto que tu oído está atento a nuestra oración. Acudimos a ti Señor, primero para darte muchas gracias, también para pedirte que nos perdones. Y en especial Señor que tú nos ayudes, que tú nos bendigas. Sabes muy bien Señor por la situación que cada uno de nosotros estamos pasando. Te suplicamos que nos des fuerzas para seguir luchando. Que nos des salud y a nuestra familia también obra en cada uno de nosotros, conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias porque nos amas tanto y nos das esta oportunidad de buscar de ti y aprender más de tu palabra. Gracias por cada uno de los niños de segundo B y también por cada una de sus familias. Nos encomendamos en tus manos de amor, confiando que tú cuidas de nosotros y nos bendecirás en todo momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias chicos por su atención. Que Dios los bendiga.